La radio Vilar de Voz funciona desde 1997 gracias al esfuerzo de un colectivo que pelea por el reconocimiento para un sector de la población que durante muchos años se trató de ocultar, aislándose en dispositivos de internación. La mayoría de las veces funcionan como resguardo de la fuera, más que de la salud de las personas que están sufriendo algún padecimiento de salud mental. Con la participación como factor clave para la producción de autonomía, ciudadanía y responsabilidad, este proyecto de intervención social comunitaria apela a una organización democrática en su funcionamiento. Durante la pandemia se problematizó los efectos en la vida de este grupo. Hubo una parte de la población que por encerrarse en sí misma y por los medios de comunicación que absorbe de todos los días, se cerró más. Y hubo una parte que se abrió más. O sea, no es que toda la población se volvió solidaria, todo el mundo se volvió individualista. No, hubo una parte que se volvió mucho más solidaria y otra parte que esperábamos que se volviera más solidaria, se volvió más individualista. La comunicación se plantea como proyección social, como herramienta para la inclusión, el combate a la discriminación y el desarrollo de las potencialidades. El trabajo en la casa y cómo cambió la modalidad de teletrabajo a la vida de las personas es otra de las preocupaciones. Marcos, otro de los participantes de Vilar de Voz, siente que es triste el no tener un lugar que sienta como propio donde sentirse seguro. Tiene miedo de ir a buscar o de ver aglomeración en parte. Es algo mucho más paranoico que es mundial. Así que es parte de esa locura enfermiza que tiene hoy en día el mundo a través de este virus. Melina plantea cómo la pandemia ha complejizado la vida de las personas en situación de calle, el acceso a la salud en tiempos de restricción de la atención es una de las principales dificultades que enfrentan. Nosotros que vivimos en la calle no tenemos acceso a ningún teléfono público, ninguna oficina ni nada, tenemos que acceder a él y llamar para registrarnos y pedir hora y consulta para el mes que viene y demás. Lo que yo me quejo es que en plena era digital, como es posible que no puedas acceder a este servicio desde un teléfono celular.